Mis hermanos, Dios les bendiga. Oiga, qué bendición me encuentro con mi hermano Juan Carlos, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Distrito 27 en este momento. El hermano fue... Lugar de Sahún. Sahún, Córdoba. La cuarta. Gloria al Señor. El hermano fue por mucho tiempo trinitario. Así es. Él nos va a contar su testimonio. Mi hermano Juan Carlos, cuéntenos ese testimonio. ¿Cómo pasó usted de ser trinitario a hoy día ser pastor unicitario? A mí hermano, gracias por la oportunidad que me permite, pues, manifestar hoy muchos, muchos en este momento están en la... en esa cuerda floja, se puede decir. Pero no es culpabilidad de ellos, sino por falta de conocimiento y revelación de Dios. Dios, porque esto no es revelación de hombres, sino de Dios. Y Dios se lo revela a quien Él quiere. Amén. Y yo le doy un mensaje a todos aquellos hermanos por la fe, que van a ser por la fe, que están en otra denominación. Yo salí de allá, de la iglesia cuadrangular, hace aproximadamente 27 años. Pero hoy, doy gracias a Dios porque, hermano, conocer el nombre que es más grande, el todopoderoso, el sublime, el que perdona los pecados. Aunque muchas personas tienen una expresión de decir de que Dios es trino. Dios no es trino. Mire, yo le estaba diciendo a alguien en estos días que si Dios dijo que Él era el primero, es porque adelante no hay otro. Amén. Y si dice que Él es el último, porque atrás de Él no hay otro. Entonces, en ese intervalo no puede venir. Solamente Él. Yo quiero darle una noticia a aquellos hermanos por la fe, que vuelvo el oro, que yo los amo en el Señor. Amén. Que yo quiero que ellos sean salvos. Yo demoré cuatro años, siete meses en la iglesia cuadrangular, y Dios me reveló su nombre. En ese momento, yo me congregaba en la iglesia del Concord. Mi pastor era el hermano Jorge Gazzabón. Y ahí, en ese momento, llegó un hermano llamado Ismael Paniza. Me predicó este nombre glorioso. Y mi esposa se reveló contra el hermano Ismael, ¿sabe? ¿Su esposa también era trinitaria? También era trinitaria. Era trinitaria también. Mi suegra, el hermano Candelario. Toda la familia. Barreto, hoy es pastor también. Uy, ya. Y por la gracia de Dios, hermano, tengo dos hijas que son esposas de pastores, que también hacían parte del mismo concilio de la iglesia cuadrangular, pero que ya hoy, por la gracia de Dios, estamos en esta verdad de la iglesia del nombre del Señor. Sabe que Dios va a llamar a una iglesia que tenga el nombre invocado. Amén. Y yo estaba mirando que Dios nos ha dado un vestido de santidad. Amén. Hay un vestido no adecuado. Recuerda que en el principio, en el libro de Génesis, cuando habla de que aquella pareja que estaba allá llamada Adán y Eva, ellos no tenían conocimiento y no tenían una visión espiritual. Y cuando se dieron de nuevo, lo que primero, a buscar los delantales de hojas. Habían podido buscar una hoja, pero buscaron una hoja tan sensible. Pero luego Dios, que quiere siempre lo bueno para, lo especial para su pueblo. Él hubiera podido buscarle a su esposa una tela de un cuero de una piel de cebra. Bonito, ¿verdad? Y para el hombre hubiera buscado la piel de león y se hubiera hecho un vestido hermoso para que se cubriera, pero ya Dios lo tenía en el proyecto. Así es. Dice que vino y le hizo un vestido de pieles. Amén. Pero no nos vamos a quedar con ese vestido de piel. Vamos a buscar a obtener un vestido de santidad. Amén. Un vestido de pureza para poder entrar allá a las bodas del cordero. Porque recuerda que en el libro de Mateo 22, hubo alguien que no estaba vestido. No estaba, no estaba. Llegó el vestido, se metió, se encamufló por decirlo así. Se coló. Se coló. Pero el que estaba ahí, si sabía, quiero que iba a estar con ese uniforme, ese vestido del que estaba de boda ahí. Amén. Y entonces parece que ser que lo sacaron en ese momento y le dijeron, no, ¿quién te metió? ¿Cómo llegaste? Aquí. Dime, ¿cómo lo hiciste? ¿Cierto? Y el rey, el rey manda y le dice, sáquelo, átelo y. Y échelo afuera. Echelo afuera. Así es. Así que, amigo, hermano, por la fe que te encuentras en otra denominación, te damos un consejo en esta mañana para que lo tengas muy presente. Este, el único nombre que da salvación es el nombre de Jesús. El libro de Hecho, capítulo 4, 2, se dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No se te olvide este gran mensaje tan hermoso, para que tengas oportunidad también de estar un día en la boda del Cordero. Dios te bendiga. ¿Cómo fue esa decisión que usted tomó, siendo trinitario, bautizarse en el nombre de Jesús? Porque no debió ser fácil. Más cuando toda su familia era trinitaria y gracias a Dios, hoy por hoy, ya muchos de ellos también son unicitarios. Sí. Lo que pasa es, no fue tan fácil porque mi esposa se me revela también. Y aún vendimos la casa y partimos. Ella dijo que se iba a quedar allá y yo me quedé acá. Pero cuando uno tiene una convicción y una revelación de parte del Espíritu Santo, uno nunca da un paso atrás y no adelante. Así es. Y eso fue lo que pasó conmigo, mi hermano. Mi esposa logró entender y también se oye bautizada y servimos al Señor. Y esposa de pastor, que es usted. Y esposa de pastor, claro, por la gracia de Dios. ¿Cuántos familiares suyos trinitarios ya se han ganado también? Mire, toda mi familia. Gloria a Dios. Toda. Hoy todos somos, tengo dos hijas de esposa de pastor. Gloria a Dios. Y qué virtud saber de que nosotros tenemos un respaldo por la obra del Espíritu Santo. Amén. Es el que transforma, el que cambia. Eso es lo más lindo, lo más hermoso que hay. La iglesia del Señor. Aleluya. Y el día que no le alabo, se me entristece. Mi hermano Juan Carlos, qué bendición. Muchos años, cuatro años y pico, casi cinco, siendo trinitarios, al igual que toda su familia. Pero hoy, él está bautizado, es pastor, unicitario y se ganó a toda su familia también, que hoy también sirven en la iglesia del Señor. Qué bendición. Un saludo para la iglesia de la Cuarta de Sagún. Bendición. Bendición a la iglesia del Señor. Amén.